¡Qué loca Peñita! Bienvenidos a un vídeo más de Dragon Ball Z Ocam Battle, bienvenidos a un vídeo más para el canal. Hoy gente vamos a meterle cañita a las nuevas stages del modo historia, ¿vale? Nos han vuelto a poner otras 4 stages y vamos a ver si hay algo nuevo, ¿vale? Si hay alguna stage nueva para farmear gemas azules que esté mejor que la 34-4 o vamos a ver si podemos encontrar alguna stage para farmear gemas verdes que esté mejor que la 34-8. De momento, esas 2 stages, 34-4 y 34-8, son las mejores para hacer cualquier tipo de farmeo de gemas y tal. Más que nada porque tienen 5 peleas, ¿no? Entonces no solamente farmeamos las gemas, sino que también además farmeamos unos poquitos de links que ya sabéis que son bastante, bastante importantes para aquel que le quiera dar importancia. Así que lo que estamos buscando es pelea que dé 100% garantizadas. 100% garantizadas. Las, ¿cómo se dice? No me va a salir el nombre ahora. Que den por garantizadas las 5 peleas, ¿vale? Es decir, yo voy a entrar por aquí. El que suba los links o no me da bastante, bastante igual. Creo que todas estas stages tienen exactamente el mismo rate que la 34-4. Así que vamos a ver qué se puede cocinar por aquí. Y sobre todo... Hostias, esta... Esta tiene 5 peleas, ¿verdad? Esta va a tener 5 peleas, ¿no? Pero esta si te enfrentas contra 5 es una troleada. Enfrentarte aquí contra 5 es una troleada. En la 34-4 y en la 34-8 las peleas no son de tantos. Desde aquí puede tardar bastante. Vamos a ver qué ocurre aquí. Claro, sin adicionales no vamos a estar ahí maquinando nada. Pero bueno, todas estas stages, chavales, tienen exactamente el mismo rate de subir links. Igual que la 34-4 y la 34-8, que es 1,0875, ¿vale? Eso es el rate que tenemos aquí de subir los links. Pero lo que estamos buscando aquí, gente, es que, bueno, tenga 5 peleas o más, ¿vale? Que sean, no peleas como estas que tardas 100% garantizado dos turnos, sino que literalmente puedas hacerlas con personajes super randoms y que no te maten. Y luego, pues eso, ¿no? Que el farmeo sea mejor, obviamente. A ver qué es lo que pasa. Pero ya os digo, si las peleas no son obligatorias. Si las peleas no las hace el automático, rip. Rip a todo esto, ¿vale? A ver qué hacemos. 8 gemas está muy bien, pero... Es... Buaf, fuera. Vale. No hemos dicho nada. Primera stage, rip, gente. Primera stage no sirve para absolutamente nada, ¿vale? El farmeo de links, el farmeo de gemas y el farmeo de absolutamente todo es algo que siempre, en el 100% de los casos, queremos hacer de manera automática. No lo queremos hacer en manual, ¿vale? Porque si no, nos vamos a volver locos. Subirle los links a un personaje, gente. Yo, mira, para que os hagáis una idea, llevo desde ayer con el extensible... Desde ayer, bueno, cuando veáis este vídeo, desde antes de ayer con el extensible y demás, que no me sube este último link. Si hubiese jugado todas las stage que he jugado para subir ese último link y tal, simplemente en manual, me hubiese vuelto loco. Me hubiese vuelto completamente loco. Esta pelea también la descartamos. Otra vez contra 5. Absoluto coñazo. Absoluto coñazo esta pelea. A ver si tenemos suerte con los adicionales. Nos quita mucha vida. Yo creo que hay incluso hasta chazos de que nos maten, ¿no? Sí, 70.000 es mucho. Uno. ¡Vamos! Dale, dale, dale. Ah, espérate, que no lo hemos matado. Con este no matamos. Qué pereza de stage. Vale, vale, vale. Bueno, menos mal que hay que conseguir piedras. Como nadie tira adicional, aquí estamos rip, ¿eh? Dos. Y tres. Yo creo que el Gohan físico lo mata. Creo, ¿eh? A ver. Dale. Uno, siete, dos. Este sí que tiene que matar, ¿no? Vale. Y ahí tiene el superataque. Absoluto cine. ¡Vamos! ¡Toma! Vale. Esta stage, chavales, pues nada, tampoco. Y encima nos dan menos gemas. Mira, ha subido Link. Yis. Te celebra, chavales. Te celebra. Y sube otro. ¡Vamos! ¡Hostia, mira! Ha subido Vados. Bien, 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 bien. Hacemos un pequeño cambio ahora. Eh, sin más. ¡Hostias! Esta stage tiene 3,5 de subir los links. Cuando lo normal es 1, 0, 8. Solo hay una pelea, por eso. Solo hay una pelea. Pero para rushear a lo mejor... Para hacer, literalmente, esto, ¿no? En plan, tienes un equipo que solo tienes links al 9. A lo mejor no va mal, ¿no? Habría que hacer pruebas. Pero no es la mejor stage para subir los links, ¿vale? Ya os digo. Si solo hay una pelea, es una troleada, ¿vale? Es literalmente una troleada. Pero para hacer un último rusheo, un rusheo ahí rapidín, pim, pam, pim, pam, pim, pam. Le podríamos meter, la verdad. Le podríamos meter frescamente. Vamos a por esta stage. Esta tiene un 1, 0, 8. ¿Vale? A ver si cae 1. Sí, sí, sí. A ver si cae... A ver, cuando tengas un equipo ahí full 8, 9, 9, 10... No creo que sea malo pegarte una runa aquí a ver qué pasa, ¿no? Puede estar bastante, bastante fino. Puede estar bastante, bastante fino. Pero ya os digo, que sea una pelea es un poco... Uy, es un poco troleada, la verdad. Están guapas las animaciones del LR Fornite, ¿eh, gente? Están bastante guapas las animaciones del LR Fornite, ¿eh, bro? Están muy guapas. Bueno, eso es para hacerte una runa ahora, ¿no? Como yo tengo el equipo, que están todos al 8 y al 9 y al 10. Si te metes ahí un par de runes, a ver si te sube alguno. Y mira, literalmente, me ha rentado. Me he quitado ya uno. Esto aquí, un poquito de gemas verdes. La gema verde, ya os digo, chavales. Yo creo que personalmente no vale la pena grindear gemas verdes. Es una tontería cuando puedes grindear gemas azules, ¿vale? Y luego ya la troleada, entre comillas, ¿no? Aquí lo he comentado, de que en la última stage dan al Bardock por drop. Y la gente aquí ha dicho, hostia, nos han timado. Yo creo que es mucho mejor... Yo, ¿eh? Al final ya de cada uno lo que quiera. Es mucho mejor gastar gemas azules o gastar gemas verdes en comprar al Bardock y las diferentes copias que tengáis y demás, que no gastar en estamina y eso, ¿no? Y pillar el Bardock o no. Creo que el tema de gastar estamina para que te dropeen uno o dos, personalmente lo considero un poco troleada, pero allá cada uno. Yo creo que es mucho más fácil ir a la tienda de gemas verdes, comprar los 10, 12, 14, los que queráis, los que necesitéis. Yo, por ejemplo, me he comprado uno superataque al 5, me he comprado uno superataque al 10, los 4 caminos, otro con superataque al 10, los 4 caminos, otro con superataque al 10 y otro con superataque al 10 y los 4 caminos para hacerme el SSR, el UR y el LR full. Pero porque las gemas azules, o sea, las gemas verdes es que no se usan para prácticamente nada a día de hoy. Y si las necesitas, como estoy farmeando links prácticamente todo el día, pues al final vas muy sobrado de gemas azules y vas ahí haciendo, intercambiando. Sí, el Trunks, o sea, el Bardock ese va a ser LR, el Hidden Potential es de personaje LR. Vale, mira, vamos a poder matar a esto, Gigi's. Gigi's. Pero nada, no han puesto ninguna stage así buena, gente. Muchas gracias, Yeyo. Muchas gracias, compa. No han puesto ninguna stage que valga la pena, la verdad. La stage esta que tiene un 3.5 de subir los links no está mal, pero es para hacer algo de una manera muy esporádica, en plan muy, 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 muy esporádica. Yo, por ejemplo, ahora meterme que tengo un personaje con full links al 1, creo que es un poco troleada, la verdad. Antes con el equipo que llevaba para subir los links, que sí que tenía, pues literalmente mirar un poco los links cómo están, ¿no? En plan, 8-9, 9-9-9, 8-8-7, 8-7-8, bueno, 8-7-7, todos al 1, y tal, 8-9. Si, por ejemplo, ahí con Vados, que sí que me quedaba 1 al 9, pues sí que valía la pena. A lo mejor probar un poquito de suerte y meterle un par de runs ahí, ¿no? A ver qué pasaba. Pero bueno, vamos a chequear la tienda. En el caso de que quiera cargar, creo que nos han puesto más el Lerkies para comprar, o deberían, que cada vez que meten Quest nos ponen cositas para comprar. Más Zeny, más absolutamente de todo. Ahí está, 2 Lerkies más. Estamos pillando Lerkies, ¿eh, man? Nos están preparando para los millones de descargas, ¿eh, gente? Ahí está. 5 más. 3 más por aquí de esta tuya, gente. Para que vaya corto en Zeny. Y por eso os comento que no farmeéis gemas verdes. Aunque entiendo que hay gente que las quiere farmear y tal. No farmeéis gemas verdes, chavales. De farmear gemas azules y si eso, luego las intercambiáis por gemas verdes, ¿vale? Las gemas verdes, de verdad, no sirven para absolutamente nada. Así que sin más, chavales. Mira, con el regalito este de Yeyo. Muchas gracias, compañero, por la suscripción. Lo dejamos. No hay cambios en la state de farmeo. 34-4 sigue siendo la mejor para farmear links y para farmear gemas azules. Y en el caso de que queráis perder el tiempo en farmear gemas verdes, pues tenéis la 34-8. Que también servirá para farmear esos links, ya que tiene 5 peleas garantizadas. Así que nos vemos en la siguiente. Chao. Chao.